Hola, hola, hola a todos, bienvenidos a todos de nuevo a mi canal Vero en Vlogs, yo soy Vero, muy bienvenidos de nuevo, hoy les traigo un video diferente, no les estoy diciendo vlog, fui nominada por mi amiga Denise Family Vlogs en el tag de 50 preguntas sobre mi, amiga Denise perdóname porque me he tardado muchísimo tiempo en hacer este video, pero como comprenderás he estado muy ocupada, he estado mala y entonces siempre que digo voy a hacer el video, algo se me atravesó, pero ya estamos aquí, gracias a Dios, muchas gracias Denise por el tag, les voy a dejar a todos su información en la cajita, el link de su canal en la cajita de mi descripción y este es el tag de 50 preguntas, vamos a empezar con la pregunta número 1 y antes de empezar no se fijen atrás en mi speaker, no sabía ni donde ponerlo y vamos a tratar de hacer esto lo más rápido que podamos porque son 50 preguntas, vamos a empezar con la primera pregunta, aquí ya tengo mi lista, la primera pregunta es color de ojos, yo siempre he pensado que tengo los ojos negros, pero mucha gente me dice que son como un café bajito, mi mamá tiene ojos así como a ella con el sol le cambia, con el clima le cambia, a veces se le ven amarillos, verdes, azules, rojos cuando está enojada, pero yo digo, I don't know, a lo mejor un café bajito pregunta número 2, color de pelo, yo he sido color de pelo negro, desde muy chica siempre he tenido el pelo negro nomás siempre me lo ha pintado guindo, pero últimamente no me lo he pintado, no sé por qué ya es tiempo, Verito, ya es tiempo pregunta número 3, ¿te gusta el chocolate negro o blanco? a mí el negro, el chocolate blanco lo he probado y no más, no, 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 no me gusta, tiene un sabor muy feo pregunta número 4, helado favorito, mi helado favorito sería el, a ver el de, el de nuez, me gusta mucho la nieve de nuez pregunta número 5, ¿te has emborrachado alguna vez? no, yo, nunca, no es cierto, obvio people, obvio, la primera vez que me emborraché tenía a ver si mis hijas no ven este video, 14 años y ya después duré mucho pregunta número 6, ¿te has roto algún hueso? sí hace unos años un primo mío estaba, he was running for alderman, no sé cómo se dice alderman en español alcalde, no sé si así se dice, entonces estábamos yendo casa por casa a, a, a darles papeles de información de él para que votaran por él íbamos subiendo a una casa y estaba un escalón y no me fijé, me atro, me tropecé y me, me quebré mi, ay, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? no sé, es un, es un hueso que va de la rodilla al tobillo y no me di cuenta hasta como 4 o 5 meses después porque el bombón me decía, no, 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 yo te supo ir a combaporú y que se te quita y te lo vendo y no sé qué ya después cuando no se me quitaba lo hinchado, me dolía mucho, fui al emergency room y ahí me dijeron que me había quebrado este, pregunta número 7 última canción que escuchaste la última canción que escuché fue hace ratito que estaba limpiando, puse una de Yuridia pregunta número 8 ¿cantas en la regadera? duh, obvio, ¿quién no canta? canto y se me va la voz, pero ahí estoy cante y cante pregunta número 9 ¿eres supersticiosa? ¿are you superstitious? sí, muchísimo yo sí I'm very, very superstitious pregunta número 10 ¿do you take naps? ¿duermes siestas? claro, todos los días no, todos los días no si pudiera todos los días sí, pero a veces no tengo chance de ni de sentarme como hasta las 7 de la noche ¿cuándo puedo si me tomo mi siestacita? pregunta número 11 ¿duermes con almohada o sin almohada? duermo con almohada, pero mi almohada tiene que ser bien delgadita y luego la doblo pero tiene que estar bien, bien delgada la almohada si no, no puedo dormir bien pregunta número 12 ¿tocas algún instrumento? claro, guitarras tambor todo, tambor no sé si eso es un instrumento no, no toco ni un instrumento pregunta número 13 ¿el número favorito? mi número favorito, desde que yo me acuerdo siempre he escogido el número 3 yo no sé ni por qué, pero ese es mi número favorito pregunta número 14 ¿lluvia o sol? este, voy a decir la lluvia la lluvia porque así uno está en la casa descansando como no más estar acostada cuando llueve se relaja uno tan bonito pregunta número 15 ¿qué no soportas? la mera verdad yo no soporto la gente falsa like, you can tell right away when somebody is so fake a mí me gusta la gente real la gente que es en verdad ellos mismos porque una persona falsa no, no me gusta pregunta número 16 ¿cuál era tu juguete favorito de chica? pues yo casi no tenía juguetes no sé por qué pero sí me acuerdo que tenía una ay, una monita chiquita era Strawberry Shortcake y yo hasta este día veo a Strawberry Shortcake ¿cómo se dirá en español? ¿la niña fresa? ahora no olía, olía tan bonito esa monita estaba bien chiquitita bien chiquitita la mona que estaba y este y ese fue mi favorito juguete de chica pregunta número 17 ¿tu comida favorita? bueno, mi comida favorita mexicana serían los tacos I love me some tacos pregunta número 18 ¿qué cambiarías de tu vida? lo que yo cambiaría de mi vida ahorita es poder regresar el tiempo y traer a mi hermano para atrás y que él estuviera aquí con nosotros eso es lo que yo cambiaría ahorita de mi vida de que mi hermano estuviera aquí con nosotros pregunta número 19 película favorita mi película película favorita en español es de películas de cuando Pedro Pedrito Fernández estaba chico Pedro Fernández estaba chico me gustaban todas sus películas y más yo creo era La Mochila Azul pregunta número 20 ¿las tormentas te asustan o te gustan? hace 2, 3 años atrás me asustaba yo muchísimo me daba anxiety pánico no sé qué pero estos últimos años me gusta me gusta cuando truena cuando está relampagueando y todo eso pregunta número 21 algo que no me quito y que siempre llevo puesto es esto esto tenía tenía una que era San Miguel de Arcángel y esa me la compró mi mamá como en septiembre del 2016 después de que falleció mi hermano y ella nos compró a todos una y la el padre la bendició y desde ese día no me lo he quitado pregunta número a ver dónde estamos 22 ¿qué hay en las paredes de tu habitación? en las paredes de mi habitación tengo una cruz y un cuadro de la Virgen de Guadalupe es lo único que tengo pregunta número 23 ¿qué es lo que más te gusta de tu esposo? ¿really? ¿qué es lo que más me gusta? pues que me ayuda mucho aquí en la casa cuando él está aquí sí me ayuda muchísimo pero otra cosa también que me encanta es que es buen padre él hace todo por nuestras hijas las consiente en todo lo que él pueda y y me gusta ver eso me gusta eso de él de cuánto las aman las niñas pregunta número 24 bebida favorita bebida as in alcohol alcohol si fuera de de algo así pues me gusta el tequila con squirt limón y tajín y si es algo sin alcohol sería mi ice coffee pregunta número 25 ¿cuál es tu holiday favorito? mi holiday favorito antes era navidad pero desde que mi hermano falleció como que se bajó un poquito porque ese es el tiempo que uno debe de estar con su familia y pues cuando falta alguna persona como que las cosas ya no son igual so ahorita mi holiday favorito es Halloween el día de las brujas pregunta número 26 una persona especial en tu vida tengo varias personas pero una voy a decir mi mejor amiga Myrna ella siempre me está hablando chequeando como estoy me da mucho ánimo me hace reír siempre que estamos juntas o ella como se dice me saca en veces de si me quiere si quiero caer en una depresión o ella nota cuando yo no estoy bien porque yo siempre estoy alegre ella lo nota me habla me textea me dice vamos aquí vamos allá yo tendría que decir mi mejor amiga Myrna este no quiero que nadie más se sienta por favor tengo muchísima gente siempre en mi lado siempre apoyándome mis primas pero mi mejor amiga no sé es muy especial en mi vida ella sabe cuánto la quiero a ella pregunta número 27 cómo se llama tu mejor amiga lo acabo de decir mi mejor amiga se llama Myrna saludos Minnie un saludos pregunta número 28 qué es lo que no te gusta de ti lo que no me gusta de mí es que soy muy buena persona que a veces dejo que la gente me se podría decir me pisotee nomás porque a veces no sé decir no o a veces yo estoy ahí para mucha gente y hay gente que cuando yo los ocupo no están para mí soy muy I don't know y no es que me deje pisotee pero no me gusta ser mala con la gente a mí no me gusta ser mala con la gente entonces porque no me hacen enojar me hacen enojar pregunta número 29 algo que valió la pena hacer algo que valió la pena hacer tendría que ser mis hijas como dijo Dennis los hijos en verdad que sí pregunta número 30 cuál es el nombre verdadero de tu esposo el bombón este él se llama se va a enojar si digo su nombre pero lo voy a decir él se llama Luis este pregunta número 31 eres corajuda mucho muchísimo no es cierto yo siempre casi siempre estoy de buenas siempre estoy riéndome cantando bailando es muy difícil para que me hagan enojar pero cuando me hacen enojar me hacen enojar pero corajuda no no lo soy pregunta número 32 algún lugar donde quieras viajar a mí me gustaría viajar aunque mis hijas ya están grandes ya no están chicas pero sí me gustaría llevarlas a a Disneyland o Disney World o algo yo sé que ya están grandes para eso pero yo desde que estaban chiquillas a ellas siempre las quería llevar y no nunca tuvimos la chance pero ahorita que estén grandes a lo mejor pueden disfrutar más los los rides y todo eso pregunta número 33 13 escribes con la izquierda o la derecha yo soy zurda yo escribo con las zurdas pregunta número 34 ¿te consideras buena cocinera? bueno no quiero presumir pero no si me han dicho si me considero buena cocinera si me ha dicho mucha gente que si se cocina bien nos vamos por eso pregunta número 35 ¿tienes algún talento? algún talento bueno antes cantaba pero ya mi voz ya estoy ronca ya no puedo cantar ya nada de eso pero cantaba chiquilla oh my god yo cantaba y cantaba y cantaba pregunta pero aparte de eso mi talento sería yo creo cocinar como ya no canto yo creo mi talento es cocinar pregunta número 36 ¿tienes tatuajes? si si tengo 1 2 3 4 tengo como 7 8 tatuajes pregunta número 37 ¿qué es algo que te hace contenta? algo que me hace contenta mis hijas verlas felices a mis hijas mi vida son ellas y cuando yo las veo contentas yo estoy contenta pregunta número 38 ¿qué te pone de mal humor de mal humor como cuando mis hijas pelean cuando familiares están peleando no me gusta ver eso me gusta ver a todos contentos y felices pero no todos son como yo va a decir mi hermano yeah right pregunta número 39 ¿tienes alguna fobia? oh my god yes le tengo un pánico un terror terror a los elevadores yo nomás los elevadores forget it pregunta número 40 ¿algún recuerdo cuando eras joven? ay pues hay muchos hay muchos a ver algún recuerdo un recuerdo cuando cuando una vez estaba con mi prima mi comadre prima erica este su papá tenía una cámara antes eran de esas grandes que se ponían aquí en los hombros y siempre le decía tráete la vamos a grabar siempre hacíamos videos y me acuerdo una vez estaba quemando un lugar como una que era un algo hacían ahí y este estaban ahí las noticias y no sé qué entonces yo me puse enfrente de la de la de las noticias decía el canal 7 o no sé qué ya estaba yo y reportando vero marín del canal 7 teníamos una risa mi prima y yo pero hay muchas muchos recuerdos bonitos que tengo pregunta número 41 algún deporte favorito no no me gustan mucho los deportes podrían decir que fútbol a lo mejor pero porque el bombón ve el bombón jugada pero a mí los deportes no me gustan pregunta número 42 qué tan alta eres bueno I think soy 5'9 5'9 so estoy pretty tall a lo momento estoy siendo más chaparrita pregunta número 43 dónde naciste yo nací en Chicago Illinois pregunta número 44 un momento feliz un momento feliz sería cuando toda mi familia estábamos juntos cuando podíamos cuando estábamos todos mis hermanos mis hijas cuando todos estábamos juntos y no hacía falta nadie ese es un momento feliz la familia estar ahí juntos un momento triste pregunta número 45 un momento triste un momento triste para mí fue cuando falleció mi hermanito él falleció el agosto del 2016 pregunta número 46 te gusta bailar claro pero no sé bailar me da mucha pena bailar no sé por qué me da mucha vergüenza bailar so nomás bailo cuando estoy aquí yo sola en la casa este me pongo ahí bailar y todo que nadie me vea porque cuando estamos vamos a una fiesta o algo yo siempre digo no sé bailar no sé bailar y casi no me muevo no sé me da bien mucha pena pregunta número 47 un Javi que tengo un Javi tendría que ser bloguear hacer videos de de YouTube porque otro Javi no tengo pregunta número 48 tenis o tacones obvio que tacones no es cierto no yo casi nomás como tres veces en mi vida he usado tacones yo siempre estoy con tenis o chanclas pregunta número 49 fruta favorita fruta favorita tendría que ser el mango mango con tajín hasta se me hizo agua la boca y la última pregunta sería la pregunta número 50 un consejo a los que te miran en YouTube mi consejo para todos los que me miran en YouTube es que disfruten a su familia si tienen a sus padres disfrútenlos si tienen a sus hermanos disfrútenlos disfruten a sus sobrinos este hay que disfrutar la vida hay que disfrutar a a nuestros seres queridos que tenemos ahorita con nosotros porque uno nunca sabe el día de mañana ya nos puede hacer falta uno con mi caso nos hace falta mi hermano y entonces yo siempre les digo a la gente disfruten lo más que pueden a su familia si hay si tienen alguna pelea si tienen y no que no se hablan entre hermanos o entre padres dejen todo eso atrás este disfrútense uno al otro porque el día de mañana vamos a querer que estén aquí en mi caso gracias a dios con mi hermano siempre lo disfruté siempre nos reíamos casi no peleaba con mi hermano pero él sabía cómo hacerme enojar pero me hacía enojar y yo no me podía quedar enojada con él porque luego lo me hacía reír yo duraba bien poquito no me acuerdo yo duraba poquito enojada con él y luego me hacía reír pero yo sí puedo decir que lo disfruté a mi hermano aunque lo quisiera yo aquí era para seguir disfrutándolo por eso mi consejo es disfruten a su familia dejen cualquier rencor cualquier peleadera cualquier coraje que tienen hagan todo eso al lado porque el día de mañana cuando ellos no están aquí los vamos a extrañar y vamos a querer y si pudiera hacer esto si pudiera devolver el tiempo y ya va a ser muy tarde muy muy tarde por eso you know live love laugh es lo que a mí me gusta decir ese sería mi consejo para ustedes disfruten a su familia disfrútenlo lo más que puedan bueno chicas y chicos eso fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado muchas gracias a mi amiga denise family vlogs por hacerme este tag lo disfruté mucho contestar estas preguntas y otra vez más les voy a dejar su link en mi cajita de descripción muchas gracias a todos muchas gracias a todos por estar aquí no se les olvide darle un like suscribirse si todavía no lo han hecho y nos vemos en el próximo video bye bye